Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que filtra el nombre de una de las finalistas de los 50 Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos La modelo y atleta Ana Parra se convirtió en la única colombiana que logró llegar a la recta final del reality de convivencia y competencia de Telemundo De nombre Los 50, en el que 50 estrellas de la televisión internacional se enfrentan por un premio de 350 mil dólares Y la oportunidad de compartirlo con un fanático que los apoye Ana Parra tiene una amplia trayectoria en el mundo del deporte y la televisión La famosa se graduó como ingeniera civil en Colombia y luego se mudó a Estados Unidos para seguir su carrera como modelo y empresaria Representó al país en varios torneos internacionales de baloncesto y participó en dos temporadas de hexatlón El éxito es su programa de competencias físicas y mentales Fue en este mismo show que Ana demostró ser una atleta completa, con fuerza y determinación Llegó a la semifinal como una de las favoritas, pero tuvo que abandonar el sueño de ganar por una fractura en su nariz Pero ahora todo cambiará en los 50 Ana Parra es la única celebridad colombiana que queda en el juego Luego de Cana Luisa Fernanda W, Daniela Tapia, Beta Mejía, Juan Pablo Llano y Sebastián Caicedo quedarán eliminados Según el periodista Carlos Ochoa, Ana será la única mujer que llegará a la final del reality Gracias a su experiencia y su preparación física La valle caucana de 28 años se encuentra radicada en Miami junto a su esposo Jason Ruiz Actualmente la modelo está dedicada a potenciar su faceta como influencer fitness Mientras espera que la tercera sea la vencida y que en esta oportunidad pueda declararse campeona de los 50 ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda si quieres recibir un saludo en el próximo video no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye